Mario Ok, Luis, Luis, Luis Hay cosas que realmente Llega un momento en que Yo nací tarado, ok Mauricio invirtió 1500 1993 Yo invertí 1500 Y Gerardo invirtió 1500 Gerardo Argentino Para hacer los negocios en la mano Era una inversión No era otra cosa que una inversión El dinero se perdió A Gerardo se le explicó Por qué estaba invirtiendo 5000 dólares Y nosotros 1500 Nosotros íbamos a trabajar Gerardo no iba a trabajar Pasaron 26 años No es que perdimos la plata Sino que finalmente se recuperó Pasaron 26 años Yo dije Bueno, le había devuelto a Gerardo 400 dólares En Buenos Aires En la cuenta bancaria Y dije Bueno, está bien Vamos a hacer una cosa Vamos a suponer Que cada uno puso 1500 Yo le devolví a Gerardo 400 dólares Si cada uno puso 1500 dólares Si Gerardo puso 5000 Y ya le devolví Y ya le devolví este 400 Más 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 1100 dólares Tranquilo, tranquilo Le debo 3100 dólares ¿Por qué? Puta, me comuniqué con Gerardo Lo encontré Está de diputado En la provincia de Río Negro Gerardo Gerardo, te debo plata Le digo Yo sé que tú invertiste Está todo bien Pero te voy a enviar la plata ¿Sabes qué? Me siento mal Me siento mal Yo te invité al negocio Y en fin Claro Y antes de la pandemia En enero del 2020 Le deposité 3100 dólares Brother 3100 O sea, soy un idiota Soy el más idiota De todos los idiotas ¿Por qué? Porque no podía dormir 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 Pero era un negocio Que se invirtió Y se invirtió Y fue mal ¿Tú no dices por qué? Porque soy un tarado Luis Porque no me da Cuando no te da Si algo no te da No te da Pero Miki Hay una verdad Buño Puta Este gesto Te va a ser devuelto Buño Porque hay un karma La única persona Que me lo reconoce Es mi mamá Y en el fondo Me dice Miguelito Eres un tarado No, pero Sabes que Este Tú no puedes Ponderar las cosas Con respecto A una media Tú las ponderas Con respecto A ti mismo La verdad Lo que tú querías hacer Porque pensaste No podía dormir Exacto ¿Por qué? No podía dormir Porque Porque consideraba Que lo había timado Que lo había embaucado A un grandísimo amigo Mío Pero listo Como eso Solucionaste el problema Sí Soy un hombre feliz Ahora, loco ¿Puedo dormir? ¿Ya está? Listo Tu felicidad Vale más De ser un cajo Así de si Claro, claro Y se resolvió Loco Y se resolvió Tú miras las cosas En perspectiva No en perspectiva Es verdad Absolutamente Tú eres tú Y tus circunstancias No sé quién dijo Esa abogada Pero fue el fantástico José Ortega Hace principio Yo soy yo Y mis circunstancias Yo soy yo Y mis circunstancias No importa el resto Lamentablemente Eso es cierto Sí Lamentablemente Eso es cierto Cada uno vive Su nota Y ¿Te das cuenta Que a nadie le importa Tu movida Así como a nadie Le importa tu movida Con esa misma razón Puta Que a nadie Que no te importa Lo que tú Vas a pensar Al resto El diputado Fíjate Que le pase la plata Te pasó el número De cuenta Todo Me agradeció No, no, no Él me tiene mucho cariño Siempre me tuvo mucho cariño Pero me quedé mal Quedé mal Y Mauricio también Quedó mal Mauricio no sabe Que le he devuelto la plata Pero a Miki Tranquilo Y tú lo devueliste Por Mauricio también Yo te aseguro Sí, sí Claro Tres lucas Tres lucas Tres lucas cien Tres lucas cien Se vino de viaje Creo que viajó a Miami ¿Cuándo fue? ¿Cuándo le hubiese ese dinero? Enero del 2020 Dos meses antes de la pandemia ¿Tú no crees que yo lo he recuperado? ¿Gerardo? No, que has recuperado esa plata No, yo he multiplicado Por cien ese dinero Ya, pues ya está Claro Y está resuelto el tema ¿Sabes por qué? Porque esos gestos No los tiene cualquiera Y cuando los tenemos pocos La vida está recompensa Porque son gestos únicos Son acciones únicas Son como los goles de México No, eso es una locura 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 No, eso es un tema Son cosas únicas No hace cosas Bueno, a mí me jode decirlo Como peruano me jode decirlo No, no, no No, no, no Ustedes jugaron campeones En la liga pasada Ay, pero no ¿Y por qué se te hagan Nueva? Mira, viajan Lo que pasa es que son varios Varios turneros O sea, lo que ha quedado Fuera es de la MLS Ya, pero ese es el más importante Son varios turneros Claro, entonces ellos Han campeonado En una liga que hacen Con los equipos mexicanos Oh, ok Oh, ahí salieron campeones Claro, y ahí otra final Con la US Cup También Y ahí también ¿Y por qué no le hicieron En el torneo Porque antes Eso es Porque ya Venían muy atrasados Porque ya la liga había empezado Estaban mal Antes de la llegada de Messi Pero cuando vino Messi Como que se lo levantaron No, se lo levantaron Todo Ganaron todo Y a propósito A propósito ¿Qué hacemos con Bolivia? ¿Y qué hacemos con Venezuela? Bolivia Mira, Bolivia Mira, lamentablemente Este making Este, a ver Pero Paolo Guerrero Se dio campeón De la liga sudamericana Paolo Guerrero Se me dio un golazo Jugando en el Racing Un golazo Buenísimo Pero no, no, no En Racing Tienes que rendir demasiado Para quedarte en el club Es una hinchada Lo que pasa Lo que pasa Es que en el fútbol Tienes que tener dos cosas Tienes que tener mucha resistencia física Mucha fuerza Y mucho talento Y lamentablemente El talento le queda Pero ya no le queda Pero igual corre No, no, no Luis Y ya te marcan unos chibolos De 25 años Te ponen una pared La vaina es como va a llegar Si clasificados a mundial Son dos años más Pero Luis ¿Cómo hacemos con Bolivia? No, Bolivia no es nada ¿Cómo hacemos con Venezuela? Oye, vos viste el 3-0 Que le metió Venezuela a Chile Pero vos Entonces, mira De los tres cupos que se quedan Se queda Bolivia Se queda Bolivia Se queda Bolivia Se queda Chile para mí Se queda Chile ¿Se queda Chile es esto? Bueno, para mí Candidato Perú Entre los dos cupos subsiguientes Perú candidato Bueno Eso sí ¿Cómo salimos de esa? Está bien claro ¿Cómo salimos de esa? Los que se quedan Son las bestias Las bestias ¿Quiénes? Porque son desde Se queda Bolivia ¿Quién más se queda? Para mí se queda Bolivia No se queda Venezuela Ni cagando No, Venezuela se mete Con todo Se queda Para mí se queda Paraguay ¿Y sabes quién? ¿Y se queda Bolivia? Se queda Paraguay Y se queda Chile Espero que se quede Chile Para mí se queda Chile Porque Chile no tiene equipo No, no tiene equipo Es equipo que nos ganó Nosotros también Nosotros nos vamos al repechaje Pero 25 años Reynoso Fracasado de la selección De los normas técnicos Nosotros nos vamos al repechaje Y clasificamos Que jugamos contra Islas Ferroi Que ya no hacen Ni a Nueva Zelanda Ni a Australia Porque van en directo O sea, Islas Ferroi Ya no juega Este es el Mundial de Disneylandia Y no vamos a ir No, pero van medio Van medio Van, van, van Mira, somos 200 países En el mundo Van 50 Bolivia se queda Con toda seguridad Con toda seguridad Pero nos va a ganar Pero el tema es que nos van a ganar En La Paz No, acaban de presentar Nuevo técnico No, y ¿sabes por qué no van a ganar? Porque Perú es un paquete Pero es que ya no tienen No tienen la ascendencia Que tenía Gareca Que carajo Los muchachos se sentían Que tenían un líder encima Bueno Si pasamos por Paseo de la República Hace ocho años Que me conocen Y es de rabo Y dice Careca A ver ¿Cómo dice Gareca en el comercialito? ¿Cómo dice? Nos conocemos hace ocho años O sea, Luis Luis, ¿el viste el anuncio La gigantografía En el Paseo de la República? Muy cachoso Nos conocemos hace ocho años Con una sonrisa ¿Y qué hay de Lozano? ¿Qué pasa con Lozano? No, ese es un delincuente Luis, tú sabes más que yo Es que eso no termina Yo, yo, puta Yo Pero ¿qué pasa con los dirigentes peruanos? Lo que pasa no Bueno Hay una corrupción En la Virena Está O sea En diversos Enquistada Enquistada O sea O sea, el que llega es corrupto No, no es que quede ser corrupto El que ha llegado No, pero todos, Luis Pero Burga también fue No, lo de Burga fue un escándalo Pero la cantidad de dinero Que están manejando ahora Este No es eso La cosa está muy Muy jodida O sea Ya hay pruebas Hay acusaciones fiscales Está bien complicado Lozano hoy día Hoy día salió un fiscal En televisión Hablando de todas las denuncias De cómo está procediendo O sea La cosa puede ir mucho más cerca Ahora, yo pregunto ¿Cómo clasifica Perú? Perú clasifica ¿Sabes por qué, Miki? Pero ¿cómo clasifica? Por cargamos un montón ¿Con quién? ¿Con Reynoso o con el que venga? No, con el que venga Con el que venga Con el que venga Que puede ser Puede ser el Tigre O puede ser otro No, no, Luis No, no, Mareca no viene de Canadá ¿Por qué? Puede venir No, él decidió no venir No, pero si me propone Careca, venga, Luis Yo creo que sí No, pero viene Gustavo Alfaro Puede venir Peca Ok, y él nos mete Nos mete en el Mundial Y no puede ser argentino Ok, correcto Tiene que ser Alguien que tenga tendencia Sobre tu muchacha No, Miki Falta la Padula Sí, pero Ito Va a ser el quinto partido No, pero Luis Mira, Miki, a ver A ver Nosotros perdimos con Bolivia Con Careca Y le ganamos a Venezuela Aquel mismo Hicimos cuatro puntos De seis partidos De dieciocho puntos Teníamos cuatro Sí, pero Venezuela No estaba encendida No, pues Claro No, no, y aparte Aparte la cantidad De venezolanos Que van a ir Que están esperando Que sale la venta A la centrada Pero qué tal Sotelo Juega en el santo Los chilenos Asustados con Sotelo Asustados Golazo Qué tal golazo Es un hijo de puta El chato la rompe No, pero Chile no Era para uno cero Pero no era para un 2-0 Pero nos ganaron bien No, lo que pasa Es que tienen un gran jugador Que es un gringazo Que está arriba Díaz ¿Cómo se me pedía? Veretón Díaz Veretón Díaz Ya, ese es el mejor de Chile Y... No, pero Sanchi jugó un partidazo Y Alenso Sánchez Se metió un partidazo El Mundial Todo, todo, todo Yo veo todo, todo ¿Cómo te encuentras por donde veo? La tengo que pelear Entro por canales árabes Claro, claro Sí, yo soy cucaracha Cucaracha, cucaracha ¿Por qué? Si no tienes que... Yo no lo necesito Pero es que yo no veo televisión Entonces no tengo cable Pero si no tienes que comprar También ahí estás este... OTT Un pay-per-view podría ser, sí Pero con Ivete en este estado Ya no... Ya prefiero no este... Nuevito Ahora, ¿también hay estos bares ahí cerca? También, también, también Puedo ir y ahí... Sports, bares, todo acá Chequeo algo Entonces clasificamos Yo creo que sí Pero o sea, tiene que salir Reynoso No, tiene que salir Reynoso antes de La Paz Ese es el tema Clasificamos, Fede, porque no va a salir Están 7, miñado Ay, ahí la veo Entonces vamos... ¿Y sabes qué? ¿Van a ser un punto de 18 puntos? No, no va a ser el Mundial de México En Canadá y Estados Unidos ¿Te quedás? Y ese va a ser un Mundialazo Un Mundialazo ¿Cuántos participan? ¿En 70 y pico? No, 48 48 Dios mío Pero ¿cómo es la vaina? Son 12 grupos de 4 Son 12 grupos de 4 No, eso va a ser... Y pasa 24 Casino, un casino Pasan 24 O una nueva ronda O 8 grupos de 3 Donde quedan... Donde después quedan 16 12 No, pero 24 Tienen que quedar 12 ¿Qué lastima? Sí, no, pero llegan... Pasan los mejores terceros Y lo vi... Y lo vi a Brian... A Brian... Brian... Brian Reynna Parecía que estaba jugando el Solimarlo Ese es el goleador de Alianza Yo nunca lo había visto Es bueno El que jugó bien fue San... Me gustó este... Brian Reynna Y me gusta también el muchachito este... Guimarao Guimarao Sanelato ¿Quién es este franjero? El Grimaldo ¿Grimaldo? No, no... El de Cristal... ¿Esto es algo que partido? El de Alianza El delantero de Alianza No, Sanatelo Sanatelo, claro No, Sanelato No, Sanelato Pero creció en el Peruito Creció en el Peruito Ya, pero es este... Nació en otro país Paraguay Y juega... Y ha jugado toda su vida afuera Ojo No, no jugó No, no jugó No, Luis ¿Dónde ha jugado Sanelato? No, es alianzista Nació en Paraguay Pero es de... Ah, es de toda la vida de Perú Claro Pero es de... Ah, o sea, según es del... Ha hecho inferiores Lo han enviado al extranjero Disculpa Sí, no, no, no Listo, yo recibo un día Yo, la verdad que te lo digo Y por dónde has estado viendo Por ejemplo, en YouTube Has estado viendo O sea, cómo te has enterado De la selección Yo sigo en la selección Pero cómo te enteras De la selección Por YouTube YouTube Yo soy YouTube al mango Al mango No, a mí no hay nada Que en Instagram, Twitter Todas esas son tonterías Yo soy YouTube al mango Y ahí te enteras De los comentarios De la producción Todo, todo, todo YouTube Todo Yo soy YouTube, todo Y mucho Yo... Igual, yo también Tú también, esto, ¿no? No, yo soy Yo sigo mucho a los... Tú no tanto, Luis No, yo soy... Yo soy... Re contra... Últimamente No, yo soy... Yo soy... Yo me volví... Yo me volví Re contra youtubero En la pandemia Oh, ok, 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 ok O sea, yo... Pero ya... Acuérdate que ya estamos En el 2023 Claro, claro, claro No, para mí Desde mi punto de vista Tú eres criatura YouTube Todavía No, claro, pero... Pero, claro En el 2020 Puta Me enamoré de YouTube Como no había enamorado Lo que pasa es que A partir del 2020 Por la propia pandemia Han estado Empezando a producir Mejor contenido Sí, sí, no Además, además Además Más podcast Puta, madre Han aparecido más influencers Más de todo en YouTube Entonces Ha crecido mucho YouTube En los últimos años Bueno Bueno YouTube es... Condensa la televisión Mete todo lo... ¿Por qué hay tantos... ¿Por qué hay tantos grifos? ¿Qué quiere decir Que tenemos mucha gasolina? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Es una competencia ¿Y es seguro Circular por acá? ¿O... Perdón? ¿Es seguro Circular por acá No nos pueden hacer Unos fracos, por ejemplo Sí Acá hay un fracos Hay millón y medio Venezolanos ¡Ay, bro! La delincuencia La puta madre Esos hombres entraron Como pobrecitos Y ahora manejan La red de prostitución La manejada por venezolanos O sea Todas las culonas Venezolanas Sí Ales algo, weón Y estás con las manos Cortadas Me estás tomando el pelo No Mierda Claro Ay, que este tipo Me hizo alguna cosa rara A ver ¿Quién fue? ¡Papá! Son bien jodidos No No Manejan la manejan Y se negocian Todo lo jodido O sea Los perones Hay gente buena Ojo, eh Hay gente buena Son lanzas Si les diga Bueno, o sea De cohortan O sea Todos Los perones Los perones Más que morados Claro No te roban No te van Todo van de frente Todo va de frente ¿Y sabe lo que pasa? Te contratan sicarios De 15, 10 años Le pagan Todo lo quitas Y te liquidas Y te liquidas Y en el que hoy 5.000 soles Con 5.000 soles Te vas a meter A los polvitos Te vas a comprar Tu poquita Y te vas a bajar Y a esa edad ¿Qué tengo que hacer? Tienes que mandar ese huevón Que va a extraerse en un instante A las 8 horas Y va ese huevón Va, va, va Y los perones Una moto ¡Fum! Claro, pero las que les pasa Todo eso de los citarios No, les pasa a gente Muy específica No, que tiene que estar metida Claro, claro No, porque es que te van a quemar Es una bandena Cobro de cupos Me vas Claro, pero antes Antes por un cobro de cupos Te sacaran a la mierda Ahora te queman ¿Tienes esta de Jalo? Ay, Dios mío ¿Tienes esta de Jalo? Por eso Lo que pasa Que antes tenías Es un cofudo que te dice Me vas a pagar No, te voy a pagar Oye, págame No, te quiero pagar Págame Te rompían la puerta Ahora, págame No te pagas No, 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 me muero Entonces, esa es la... Estamos en plena Costa Verde, ¿no? En plena Costa Verde Hay carros y gente Porque como es Halloween Oye la canción criolla Y el calle 20 Claro, claro Seguro hay una fiesta Y las frases Pero como te digo Sí Bueno Mira, esto Al final de cuentas No sé Yo entiendo Que cada uno Mira, Dios por ejemplo ¿Tú te acuerdas de Pamela? ¿Qué es Pamela? Pamela Paz Sí, claro Pamela Paz Sí, la luna Es mi novia Estoy saliendo con ella Oh, claro Hace dos meses Pamela Paz Es más, mañana voy a estar en la casa Pamela Paz Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Es la hermana de Claudia Sí De barrio Claro Puta, es una chica Pero es una chica Muy buena familia No, claro No, es más No, yo le he hablado No, ¿sabes qué? ¿Millamería? ¿Cómo? ¿Millamería? Sí, claro No Oye, qué bienito Sí Ella es una chica Muy buena chica Claro No, y es súper inteligente Es una experta en marketing digital ¿Cómo es? Anda, loco La hermana es un monstruo La hermana es Claudia Paz Tiene un Claudia Paz Lighting Studio La hermana es un monstruo Ella estuvo en el MIT Y haciendo una Sí, yo lo sé En el MIT Claro, claro, claro Claro, claro Está perfecta Capísimo Oye, hito Qué cosa loca, bro Sí, loco Y nos encontramos hace unos meses Y, y Mira, loco Yo voy a cumplir 57 años Y la mamá Pamela, ¿qué tiene? 52, 53 Ella tiene 53 Sí, claro, claro Es la edad que tiene Yo tengo 56 Claro, claro Somos, este Bueno, somos del barrio Claro, claro De la época de toda la vida Claro, qué cosa loca Y, pues, nos encontramos Qué bien, hito Y empezamos a salir Mucho gusto, hito Es más, le dije Pamela, mañana viene Miki Hito, me encanta la idea Estar con tu familia Una puta madre Y lo bueno es alucinante Me parece muy bien Claro, debe tener un concepto Un poquito No, al contrario Miki Un concepto torcido Hito, Hito Yo era un hijito de papá Miki, aguanta A ver Era un hijito de papá Si algo Dicen que los polos opuestos Se atraen Mentira Los polos opuestos Se repelen Los polos similares Se atraen Es más Yo me encontré Con una chica Muy parecida a mí O sea Vivirte Yo vengo de Sí, no, 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 no Pero era una chica Muy interesante Recuerdo Totalmente Una visión muy especial De las cosas Una chica rebelde Rebelde 5-3 O sea Están por ahí contigo Bueno Ella es del Sinales de 6-9 Y yo soy un colega de 6-7 Claro que sí Pero es que cuando llegamos al barrio Aguanta Pero el hermano de Pamela Es amigo de Luisito El hermano de Renato ¿Vos del Marca? ¿Vos del Marca? ¿Vos? 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 Rodrigo Renato y Rodrigo ¿Estudiar locutivo? Ah, son mayores Renato es un año mayor que yo Pero Rodrigo son 3 años ¿Y le va de la puta? ¿Al viejo le va de la puta madre? Renato Rodrigo es gerente de ventas De Microsoft Latinoamérica ¿Estás tomando el pelo? ¡Puta madre! Es un capo Es más El día que fue su A la foto de Pamela ¿Ese es compañero tuve de clase? No, no Hace 3 años ¡Mierda! El extranjero me dejó a Luis Luis es amigo de Renato Que es en Miami casualmente Y maneja un negocio ¿Tú sabes lo que hace Pamela, Luis? ¿Vicky? Sí Ella trabaja por una agencia Sí Que tiene negocios en Miami En South Beach De la puta madre, bro Ella les construye la página Comenzamos mañana Sí, sí, sí De la puta madre De la puta madre Mira, esta es la Costa Verde Vamos cerrando el videito Que ha estado De la puta madre A la gente A mi gente de YouTube Les encantan estas conversas ¿Qué hace Miguel? Miguel Me conocen por Miguel Ah, man Miguel Dale Luisito Dale Luisito Dale Luisito El Benjamín Dios les bendiga